Esto es PromPerú en un minuto. Una proyección comercial de más de 32 millones de dólares fue el resultado de la participación peruana en la feria ExpoCruz en Bolivia. Se exhibió la oferta exportable en agronegocios, productos pesqueros, manufacturas e industria de la vestimenta. El Perú fue galardonado con la palmera de oro en la categoría Nuevo Pabellón Internacional. Para promover la inversión extranjera directa en energías renovables, PromPerú mostró las oportunidades que ofrece el país en este sector a través de seminarios y reuniones bilaterales con empresas brasileñas en las ciudades de Sao Paulo y Recife. Chiclayo fue el escenario de la cuarta edición del año de la feria turística Lo Bueno de Viajar, que puso en vitrina los destinos, las experiencias y los servicios turísticos de la macroregión noramazónica del Perú. Con el fin de incrementar el flujo de turistas, una delegación de empresas peruanas participó de la Feria Internacional de Turismo en Argentina. El stand del Perú mostró sus mejores destinos y promovió la comercialización de viajes con empresas líderes del rubro en la región. Esto fue PromPerú en un minuto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú